Nos vamos con Pedro Martín, hasta Teruel él ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de sus camineros embolsados en esta provincia aragonesa. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches Iñaki. La verdad es que situación complicada en las carreteras turolenses. La DGT de hecho ha cerrado cuatro esta tarde, entre ellas la 1512 a la altura de Noguera de Albarratín, entre el kilómetro 50 y 66. También la 2513 en Calamoncha, entre el kilómetro 8 y 18, y la 2514, en este caso en Fonfría, en un tramo de 6 kilómetros. Y aquí en este polígono La Paz, hasta 100 camioneros desde ayer a última hora de la tarde están aquí embolsados, entre ellos Salvador, que incluso tenías prevenir a tu familia para este directo. Has viajado mucho, pero no has visto una nevada como esta nunca. Pues la verdad que esto es impresionante. Pensábamos que iba a caber nieve, pero yo nunca creía que iba a llegar a este nivel. Ha sido, pues, la verdad, muy, muy, muy fuerte. De hecho, estáis aquí todos unidos también, Juan, desde ayer, como decíamos, a última hora de la tarde. La verdad es que va subiendo también los centímetros de nieve, algo inédito, aunque estén acostumbrados aquí a nevar en la provincia de Teruel. Exactamente. Tendremos unos 50 centímetros de nieve y aquí estamos, pues, aguantando lo que... hasta que vengan a sacarnos de aquí. Y gracias a gente que colabora y nos trae comida y por lo menos vamos pasando. De hecho, José, también quería hablar contigo porque precisamente de las colaboraciones que ha hablado Juan, resaltar sobre todo la labor de Cruz Roja y Protección Civil. ¿Os han suministrado víveres también? ¿Hemos visto bocadillos esta mediodía? Muy bien, así ha sido y yo estoy muy agradecido a que hayan venido a traernos un bocata, agua y café. Y muy bien. Pues yo creo, José, y bueno, gracias a todos vosotros también por esperar un aplauso colectivo para Protección Civil aquí en Reteruel. Iñaki, estaremos pendientes de todo lo que suceda y también de cuándo podrán volver a reiniciar su trayecto todos estos camioneros. Muchas gracias, Pedro. Les deseamos suerte a todos.